¿Crees que me conoces, pero solo sabes una parte de mí? Me llamo Modu. Vine a España para buscar mi vida aquí. Al igual que tú, trabajo muy duro cada día para mantener a mi familia y ver crecer a mi hija, que es una lorquina más. Soy una persona de bien. Me gusta ayudar a mis vecinos. Ellos saben que puedo contar conmigo para lo que necesitan. Ahora ya me conoces. Yo también soy lorquino.